Amigos, desgraciadamente para Margarito, Marta ya se marchó de la casa, ya no quiere saber nada de él, y esto con justificación, pues Margarito lo encontraron durmiendo, en un lugar donde venden alcohol, donde venden cerveza, y por si fuera poco, le importan muy poco sus hijos, los deja abandonados, y no todo acaba ahí, pues algunas personas andan rumorando que posiblemente Margarito le pega a su mujer, esto cuando llega borracho, cuando llega, con unas copitas de más, pero lo que más le duele a los suscriptores, es que estos niños, los hijos de Marta, están pasando por un momento muy triste, pues al ver a sus papás peleando, al ver a sus papás siempre discutiendo, no es lo ideal para estos inocentes niños, y eso amigos, ya puso en alerta a las autoridades de Guatemala, pues según, y mucha gente ya lo viene diciendo, le van a quitar a los hijos a Marta, pues su familia es todo un desastre, y tienen razón, pues estos niños están llevando una vida muy mala, y las autoridades ya están monitoreando, tanto a Marta, como a Margarito, y al ver estos videos, que sube el grupo Soy Chapín, queda más que expuesto todos los problemas, por eso amigos, les hacemos esta pregunta, ustedes, que le aconsejan a Charlie, que deje de subir los videos, donde Marta y Margarito, se ponen a pelear, o que sin importar, lo siga subiendo al canal, sin importarle, los problemas que le puedan traer a Marta, dejen su valiosa opinión, en los comentarios, porque eso sí, a pesar de todo, Marta quiere a sus hijos, y si se los quitan, será un duro golpe para ella, y si no lo han hecho, suscríbanse a este canal, que sigan teniendo un bonito día.